La familia del Waterpolo Terife Jade ha cambiado su equipación. No es por una razón estética, sino por sensibilidad con causas que benefician a la sociedad. Sus equipos ya lucen una nueva indumentaria a favor de la diversidad y de la inclusión. Una iniciativa con la que pretenden apoyar al colectivo LGTBIQ+. Al igual que vienen haciendo durante los últimos años, el Waterpolo Terife Jade ha vuelto a demostrar su lado más comprometido y solidario. Y en adelante, tanto el equipo femenino como el masculino competirán con una nueva equipación en apoyo al colectivo LGTBI. A mí me da igual que la orientación sexual de mis jugadores y jugadoras. Yo lo que quiero es que defiendan bien, que sean sobre todo buenas personas, que metan goles y que los ayuden a ganar. Satisface mucho además que la iniciativa salga de un club con unos medios no demasiado elevados, pero con capacidad imaginativa e implicación en aquello en lo que la sociedad en este momento está demandando. Más diversos, diversas, diversas o como quieran decirlo, aquí la letra la ponen ustedes en esta nueva equipación que ha sido confeccionada por el diseñador canario Juanma Santos. Lo que se intenta es lo que dice un poco el eslogan, diversidad de géneros en esta sociedad. Un poco, bueno, que esté reflejado y que la gente lo vea con los colores un poco del LGTBI. A ver si les da suerte y siguen con esos logros que están haciendo. Una iniciativa con la que el Waterpolo Tenerife Echeide da un paso más hacia la tolerancia, la diversidad y el respeto. Es vital el respeto y cada uno es libre de poder hacer y deshacer lo que quiera, sin molestar al de al lado. Por lo tanto tenemos que apoyarlo y respetarlo y llevarlo por bandera. En este caso al colectivo LGTBI darles visibilidad y hemos lanzado este proyecto que lo hacemos con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, que queremos que sea abierto a todo el mundo y que llegue a todo el mundo. Por ejemplo, yo soy de México, entonces que también de las redes sociales de allá lo vean es algo también que va a explotar, creo. Nos queremos unir y queremos que esta iniciativa al final traspase la isla y que vaya a la península y que, por qué no, vaya a Europa y al mundo. Un acto que contó además con la presencia del waterpolista activista Víctor Gutiérrez, que desde hace años lucha por normalizar la homosexualidad en el deporte. Es un orgullo que en el Waterpolo Nacional, en mi deporte además, y yo estoy especialmente orgulloso por ello, el Echeide haya puesto la bandera arcoiris en sus equipaciones, en los gorros, en los bañadores, en las camisetas, lanzando un mensaje muy contundente, que es que en el deporte cabe todo el mundo. No hay que callarse, yo, bueno, pues he sufrido varios insultos durante mi carrera deportiva. Al final las personas LGTBI lo que pasa con estas cosas es que las normalizamos, ¿no? Bajo el mantra de, bueno, entiende cómo te lo quería decir, no quería hablar de esa manera, al final acabamos normalizando ese tipo de violencia tan específica y no tenemos por qué normalizarla. No es normal que en un partido ni la grada ni un compañero te dan de maricón, no es absolutamente anormal y eso lo que hay que hacer es denunciarlo. Y es muy importante denunciarlo para que este tipo de comportamientos empiecen a erradicarse del deporte de una vez por todas y hacer del deporte un espacio seguro para todos y para todas. Difusión de un mensaje que el Echeide potenciará a partir de ahora en todos los lugares donde acuda a competir.